Música Bueno amigos, son las 6 de la mañana Uff, desde las 3 de la mañana vendamos en camino para acá a la casería de Agüilota Hoy inicia la temporada, esperamos que tengamos buena suerte Nunca he tirado de Agüilota volando con la escopeta Hoy es mi primera vez, no sé, no sé qué vaya a pasar, estoy un poco nervioso Porque pues nunca he tenido esta experiencia, pero bueno, este, hoy te comencé a amanecer Les voy a enseñar un poquito de imágenes para que vayan viendo cómo está aquí el lugar Así que, quédense amigos Bueno amigos, voy a estar casando con esta Remington 870 Magnum Este, voy a estar, es del 12 Estos son los 3 que voy a estar usando Tengo otros que son 7 y medio Este, seguro este es especial para, para la paloma Bueno, no sé qué es tan buena sea Este, tengo un año con ella, pero realmente no la he usado Entonces no sé Qué tal se comporta Ya traigo mi lonche Bueno, ya va a querer amanecer Le falta poquito Quiero que unos 20 minutos más y ya comienzan a llegar las palomas Ojalá y, y lleguen muchas Me acompaña hoy la cuiza Está este, mi compa, este, Maicon Es el cazador el que me ha enseñado muchas cosas El que me ha enseñado las reglas de la cacería Y aquí tengo también mi estén con el teléfono ahí También tengo la, la GoPro Así que, pues bueno Espero, espero tener un buen video para ustedes Hoy en este día Ya casi, ya casi se llega la hora Estoy bien nervioso Muy nervioso Hay como unos, le pongo unos 80, 70, 80 cazadores en este lugar Es de gobierno aquí Aquí el gobierno siembra este girasol, maíz, sorgo Y este, para que llegue la bilota en este tiempo Hoy cuatro, se inicia Se inicia la, la temporada Para que lo haya, tengo un cazador Acá tengo otro Vamos a hacer frente La cuiza de la ropa para allá Me dio pena ver como le voy a ganar Nunca, nunca hemos, yo nunca he tirado una escopeta Bueno, la he tirado, pues la he usado Pero no, no para la cacería Nada más me he puesto a tirarle los botes Pero, pues, no es lo mismo, no ver a un Una abuelota volando Que tirarle a un vaso O a un target Bueno, vamos a ver qué pasa, amigos Vamos a ver Se ha matado un águil Mi hijito El suelo lo agarró Bueno, eso no es legal Tirarles al suelo Pero no voy a ganar Bien, vamos a ver ¡Gracias! 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 Ya pasaron 20 minutos y no más para enfrente. Estaban tirando para allá. enfrente la cuise anda para allá para que al lado de allá allá anda la cuise aquí no estoy viendo no pasa ninguna no ha pasado ninguna todavía oye para acá para atrás donde se oye la acción y para allá enfrente ya va más cazadores para cornillos bueno esperar esperárselo 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 ¿Qué es lo que es eso? ¿Quién sabe la cosa que están haciendo? Ya la cuesta ya tiro Ahorita debe estar que su corazón no acabe de gusto ¿Quién sabe que la haya pegado? Se ve que no Ahorita son las 7 y media Ahí va, ahí va otra Ah, no, no es Hasta aquí le tiré 3 tiros, no le pude pegar 3 tiros le tiré 4 tiré 5 tiros le tiré Que se ve que la carla 1 0 Nos bend Bunun helpless Negro Tu ろ Bueno, ahí son los que estaban diciendo que después de las 12 se pone chido. Muelas, no creen. Bueno, estaba viendo la experiencia de la huilota. A mí cuando me decían que había un chochero, yo me imaginaba muchas. Y aquí se oye como si estuvieran pasando parvadas de huilotas, pero no pasa una. Y todos le tiran, señores, todos le tiran hasta que andan las encachitos. Es rara la que se escapa porque hay mucho, mucho cazador. Pero pues, vamos a quedarnos hasta las 2. Vamos a quedarnos hasta las 2 nada más, 2 o 3. Porque tenemos un compromisito más al rato. Este, tenemos que ir por un nuevo juguete para, para cacería. Este, este, este nuevo juguete es una sorpresa. En el próximo video lo van a mirar, este, lo van a mirar el próximo video. Es especialmente el cuiza fishing y cazador y pescador adicto. Eso incluye a mi compa Panta, al Viper. Pero pues ahora sí que este, los que vamos a aventarnos el paquete es aquí. Y el, ese que está ahí y yo. Ya les voy a presentar mi, mi gorrita que me regaló mi amigo la cuiza. Vean nada más. Jesús es mi patrón. Amén. A ver aquí tiene otra cosa. Da. Love, Jesús. Y hoy quiero mandar un saludo para todos mis suscriptores. Todos mis amigos. Los suscriptores de la cuiza también. Sus amigos de la cuiza. De la cuiza. Cuando graban sus videos. Le quiero mandar un saludo a mis machos de las Carolinas. ¿No eran tus machos? Un macho chachi. Yo sí le quiero mandar un saludo a... Chachi. No. A mi amigo este... Ángel el pescador. Hasta las Carolinas. Y también para... A todos los seguidores. Yo les quiero invitar amigos. Si no están suscritos al canal. Suscríbanse. Porque ya a partir de la próxima semana. Ya se viene lo bueno. Ahora sí. Ahorita en la mañana que veníamos en el camino. Me estuvieron llegando fotos. Fotos de lo que está llegando en un puesto. Que me dio la oportunidad. Mi amigo Will. En el rancho... Rancho del Hawái. Este... Voy a ver si les puedo mostrar un poquito. Tiene una semana que fui... Que fuimos con la cuiza y vi para poner el comedero y arreglar un poquito ahí. Les voy a dejar un poquito de imágenes. Este... De lo que llegó hoy en la mañana. Llegan buenos venados. Pero hoy en la mañana llegó algo que yo siempre he estado soñando. Y le he estado pidiendo a Diosito que me llegara. Que era este... Que era este... El... Puercos. Así que... Les voy a enseñar ahorita un poquito los puercos. Que llegaron hoy en la mañana. Y... También llegan buenos venados. Aquí les voy a estar poniendo los venados que me llegaron. Eh Andrés, está bueno ese. Este... Jejeje. Hay cosas que hay. Aquí está. Ahorita a ver si pueden verlo ya que... Está de madrugada. Le voy a poner un poquito más de... De brillo. A ver si logran ver. Ah... Si ven ahí. Ahí están los puercos. Están llegando señores. Este... Llegaron a las 5 de la mañana. Llego un puerco muy grande. Bien aquí se ve. Esta vez se ve chida. Bueno está llegando varios... Varios puercos. Ah... Aquí está la... La grandota que llegó. Llega una bien grandota. Esa la agarra la cuiza. Esta que está aquí. Ya está muy muy grande esa puercota. Una puercota muy grandota. Ahora se le va a enseñar la cuiza pa' qué. Una esquina de pa' acá. Pues bueno amigos. Vamos a esperarnos ahorita un poquito más. Si no llega nada. Bueno este... Queremos ir en dos días más a la... A la... A la... A la agarra nuevamente a otro lugar. Yo creo que allá vamos a terminar el video. A menos de que ahorita se ponga bueno. Pues vamos a seguir aquí con ustedes. Música No tengo harta hambre Estoy matando el hambre Mi esposita me hizo estos sandwichitos Para que veniera a la cacería Gracias chiquita Y a la cuiza que le hicieron A la cuiza le hicieron lo que el chango Las cuiza trajo aguitas Bien frijitas Vamos a quedar un rito más Hasta las 4 A ver si A ver si ha completado mi límite A ver si ha completado mi límite A ver si ha completado mi límite Pero me imagino Pero me imagino lo que me dijo Pero me imagino No dice que después de las 3 Aquí se pone bueno en este film Lo que estamos aquí nosotros Que es el mejor Pero bueno siempre si nos besanámoslas Si ya estamos acostumbrados No es nada fácil amigos Esto de la cacería Lo único bueno es El sandwich Pero bueno Me estoy esperando Bueno señores pues Ya son las 5 de la tarde Este Nada más nos pasaron Como unas 6 7 huilotas Pero Creo que hay que reconocer Que está bien difícil Pegar con una escopeta Volando Mi respeto Para todos los cazadores Que matan huilotas volando De verdad Mi respeto Este Pero bueno Esto nos deja Una buena enseñanza De que tenemos que practicar De que tenemos que practicar Mucho Este Bueno todavía faltan Varios semanas más De cacería De huilota Pero en si Creo que Me voy a dedicar Un poquito más Por el venado Y puerco Este Pero Creo que Tengo que practicar mucho Todo este año Me voy a poner a practicar Este Porque quiero que El próximo año Que venga A la cacería de Huilota Logre matar Mi primer huilota No me voy a prevención Todavía Porque pienso Venir todavía Unos cuantos días más A A la huilota Pero Siendo sinceros No les pego Me pago Me pago Me pago Cerquitas Las Las huilotas Pero Pero no Este Creo que Esto no es lo mío Aún Tengo que ponerme A practicar Y Yo creo que Si logro Logro Practicar Más Creo que voy a tener Buenos resultados Pero igual Felicidad a todos Los cazadores Que son expertos Son Buenos Tirando con la escopeta Pero Nada 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 Aquel que está Ya Cálmate Cálmate Sí Qué ganchito que está ya Este Pues igual Quiero que Estamos igual Pero bueno señores Pues yo creo que ya Vamos a ir Este Tenemos un compromiso Tenemos que ir a comprar Algo Que vamos a presentar En el próximo video Cuando nos veamos En el En el rancho El Hawái De mi amigo Willy Hernández Como les digo Ya este Tenemos ahí Listo los comederos Les voy a dejar Un poquito Aquí de lo que Nos pasó La semana pasada Este Para que ustedes Lo vean Todo lo que se sufre Todo lo que pasa Uno por Por este Por esto De la cacería Les voy a dejar Un poquito de imágenes Aquí Y bueno Pasando las imágenes Me despido de ustedes O ahorita que lleguemos A la troca Y agarremos camino Me despido bien De ustedes Amigos No bailas 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 Ahí va la cuisa Por la Jeje La cuisa Mato Su primer Su primer Guilota A ver si vieron Bien ahí En el video Amigos Ahora me encuentran Jejeje Jejeje Esa cuisa Jajajajaja La cuisa No cabe de gusto Jajajajajaja Jajajajaja Jajaja Jajajajajajaja que chida está tu huila ya nomás muy bien chido mano chido ya nos íbamos a ir pero creo que ya la cuisa ya la halló bueno cuisa ya la voy a echar a la hielera ok hermano, ahí está señores mira nada más que hermoso lugar tenemos aquí ahorita este hemos tirado como unos 5 veces más después de que grabé que ya nos íbamos empezaron a llegar más vamos a esperar un rato más señores un rato más, ahí está felicidades cuisa, felicidades para todos la borracha bueno amigos nos vamos hay que juntar toda la basura siempre donde quiera que vayan es muy importante juntar la basura señores todos los casquillos que usaron nosotros usamos 100 casquillos hoy en serio sacamos 4 cajas tirándole las bueyas no más no tuvimos suerte egipto ahorita ahí nos la llevan bueno amigos pues ya vamos a dar salida para casa dos horas de camino nos quedan nos quedamos hasta más tarde lo más que pudimos como pudieron ver llevábamos la presa bien amarrada pues bueno para nosotros fue un día muy divertido aunque nosotros no matamos la verdad para nosotros tirarles a a los glotes era era muy padre reconozco la verdad que no soy cazador hoy reconocí que lo mío lo mío es trabajar pero bueno nos vamos a a poner chingones vamos a practicar más vamos a estar practicando estos días a ver si logramos regresar nuevamente antes de que cierre la a ver si venimos el último día de temporada de Wilota este a ver si venimos para acá otra vez o vamos a otro lugar que también este están muy buenos ahorita conocimos a unos amigos que nos estuvieron diciendo de muchos lugares de hecho hay unos cerca de nuestra casa como media hora de la casa entonces vamos a ver si logramos ir ahí este el último día de cacería no sé la cuesta cómo se sienta después de haber matado lo ven muy feliz mano ese como se dice ese sentimiento que se siente cuando le tiras a la huila cuando miras que va volando y le apuntas no va a empezar algo inexplicable pues como les dijo aquí mi amigo Lalo no pudimos matar muchas solo una pero la divertida que nos dio pero miel muerta y pues ya saben amigos aquí estamos en este su canal cazador y pescador adicto aquí con su amigo la cuiza cuiza fishing así que a los que no estén inscritos en el canal de mi amigo la cuiza vayan a su canal de la cuiza suscríbanse denle like apoyen a mi compañero que están bien que prácticamente nos lo pasamos juntos este entonces este pues lo que ustedes ven en mi canal lo ven en el de él pero él tiene muy buenas muy buenos videos también en su canal así que apóyelo amigos y si no están suscritos al canal suscríbanse porque el 90% de las personas que miran mis videos no están suscritos al canal así que suscríbete este apóyame para que yo me siga este esforzando más y más para traer más buenos videos próxima semana viene un video muy bueno este voy a tener cacería en la noche de puerco en el día de venado y más tarde otra vez de venado en la noche otra vez en la tarde de venado espero que en esos tres en esas tres veces logre tener un buen video para ustedes amigos acuérdense que va a ser en el rancho en Hawái del señorón Will Hernández así que amigos pues los dejo porque vengo manejando y hay que tener mucho cuidado en la carretera bendiciones para ustedes que Dios los bendiga nos vemos a la próxima hasta luego ándale pues